Hoja de Ruta Electoral Muy bien, aquí comienza otra edición de Hoja de Ruta Electoral en Radio Pauta, en vivo, son las 7 de la tarde con 16 minutos. Estamos en nuestro espacio que hemos diseñado en este proceso de elecciones municipales y regionales para este proceso 2024. Un espacio que abrimos a los candidatos para que podamos contrastar sus propuestas, los diagnósticos que tienen y las ideas que pretenden llevar a sus respectivos municipios. Hoy día, como les contaba César Olmedo, con los candidatos que buscan llegar a la alcaldía. En La Florida, una comuna que tiene proyectada, según el INE, una población superior a los 407 mil habitantes, aproximadamente para este año, con más de 308 mil votantes, y donde su alcalde en ejercicio, Rodolfo Carter, de la UDI, no va a la reelección. Son cinco los aspirantes que nos acompañan el día de hoy para llegar al sillón edilicio y los vamos a presentar de inmediato para que comencemos ya con la conversación. Nos acompaña aquí en el estudio el candidato Juan Carlos Zurita, candidato del Pacto Izquierda Ecologista Popular y del Partido Humanista. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Les voy a leer la presentación con los datos que nos han enviado cada uno de los candidatos que está hoy con nosotros. Juan Carlos Zurita tiene 52 años, estudió programación de computadoras en la Universidad de Santo Tomás. Esta es la tercera vez que compite como candidato alcalde de La Florida, anteriormente bajo la bandera del Partido Ecologista Verde y ahora como parte del Partido Humanista. En las elecciones 2016 tuvo el 4% de los votos, en la del 2021 el 7%. Juan Carlos Zurita con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Nos acompaña también Daniel Reyes, independiente del Pacto Chile Vamos. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido. Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Daniel Reyes tiene 39 años, casado con un hijo, abogado de la Universidad del Desarrollo, con un máster en Comunicación Política y Asuntos Públicos. Hace más de 13 años llegó a la Municipalidad de La Florida, desempeñando funciones como asesor de la Administración Municipal o Secretario General de la Corporación Municipal. Es el candidato de Rodolfo Carter, el actual alcalde, Daniel Reyes. Gracias, Daniel. Muchas gracias. También nos acompaña Carol Espinaza, Partido Social Cristiano e Independientes. Bienvenida, Carol. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Es licenciada en Comunicación y periodista de la Universidad Bolivariana. Trabajó en Televisión Nacional de Chile y en Diario La Nación. Ha colaborado con la Fundación UMIC, agrupación con bases cristianas, que trabaja por la defensa, cuidado y desarrollo de la niñez y adolescencia. Carol Espinaza. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenida. También está con nosotros Paola Romero Llanos, independiente del Pacto Ecologistas, Animalistas e Independientes. ¿Cómo está, Paola? Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Abogada de la Universidad de las Américas, dirigente social, ha sido docente universitaria, tiene 54 años, madre de tres hijos, casada, vive en la comuna hace 27 años y ha trabajado apoyando víctimas de delitos violentos en la comuna, Paola Romero. Gracias, Paola. Y cerramos esta ronda de presentación con Nicolás Hurtado, del Partido Comunista del Pacto Contigo Chile Mejor. ¿Cómo está, Nicolás? Muy bien. Gracias, Sebastián. Bienvenido. Padre de Ical, compañero de Daniela, tiene 37 años. Nicolás Hurtado fue concejal entre 2016 y 2021. Fue candidato a alcalde ese año, perdió ante Rodolfo Carter precisamente. Sacó 43 mil votos, aproximadamente 28,16%. También fue dirigente vecinal y ambiental. Es cientista político, magíster en instituciones y procesos políticos de la Universidad Católica. Parte del gobierno del presidente Boric es subdirector de la División de Organizaciones Sociales de O.S. Está con permiso 5 se desueldo, ¿cierto, Nicolás? Gracias por estar con nosotros, Nicolás Hurtado. Ahí está, la presentación entonces de los cinco candidatos que hoy nos acompañan en hoja de ruta electoral. Y como el tiempo va a ser escaso, siempre lo es en un debate de alcaldes, ¿no? Vamos a ir rápidamente a la conversación. Les pido dos cosas, que se acerquen al micrófono cuando les toque hablar, para que puedan de esa forma escucharse bien. Y lo otro, aprovechen bien el minuto que tenemos establecido de respuesta. Habrá 30 segundos de réplica. Por lo tanto, si alguno quiere profundizar en algún tema, responderle a alguno de los candidatos, refutar algún punto, contrastar posiciones, están en libertad de hacerlo entonces después de la ronda de un minuto que hará cada uno. Y partimos de inmediato con el tema importante de seguridad. Dos datos de contexto para entender qué es lo que está pasando en la Florida, a grandes rasgos por lo menos. Según el informe consolidado de homicidios 2023, crecieron en un 143%, de acuerdo a esa base estadística, pasando de 0,7 a 1,7 víctimas por cada 100.000 habitantes. Dentro de las 30 comunas con más homicidios del país. El tema central también de la estrategia del alcalde Carter en su momento fue el de las narco-casas. Y ese punto también apareció como uno de los asuntos de discusión en esa comuna. Con esos datos comenzamos entonces con las propuestas de los candidatos. Vamos a comenzar con Juan Carlos Urita, candidato del Pacto Izquierda Ecologista Popular. Juan Carlos, nos gustaría conocer primero, brevemente, el diagnóstico que tiene sobre la situación de seguridad en la comuna. Esta pregunta será para todos. Y luego, la propuesta. ¿Qué es lo que propone para administrar la Florida? A partir de ahora, 60 segundos. Bueno, la comuna de la Florida ha sido una de las comunas más golpeadas por la delincuencia. En este último tiempo han ocurrido ciertos portonazos. La delincuencia se ha como reinventado. Sobre todo en la Florida ha estado haciendo de la suya un poco. Han parado de la falta de iluminación en la comuna. ¿Cuál de los delitos es la principal preocupación para usted? Bueno, hoy día los portonazos porque nos distinguen mucho como a la hora de atacar a las personas. Atacan mucha persona, adulto mayor, mujeres solas o mujeres con hijos que tampoco lo han respetado. Y eso mantiene muy preocupada a la población. Eso hay que igual poner el foco más en temas de seguridad, automatizar mejor las cámaras que están, colocarle más tecnología. ¿Cuántas cámaras hay hoy día? Me imagino que deben haber unas 400 cámaras alrededor más o menos, que es lo que se estima. ¿Son suficientes? Son insuficientes las cámaras que hay. Cinco segundos. Y eso es lo que creemos que hay que tecnificar la seguridad. Lo mismo que la iluminación se la ha pedido al gobierno en todos los tonos. Bien, tenemos 30 segundos luego de réplica para seguir profundizando en algunos puntos. Vamos con Daniel Reyes, candidato independiente del Pacto Chile Vamos. Un minuto, Daniel. Sin duda que la seguridad es una preocupación a nivel nacional y por supuesto que en la Florida no es la excepción aquello. Desde el municipio hemos impulsado una serie de iniciativas justamente que van en esa dirección. Justamente fortalecer el trabajo carabineros mediante la adquisición de patrulleras, incluso motos, reforzando los equipos de seguridad ciudadana también, pero teniendo una mirada integral del concepto de la seguridad. Desde luego que el rol de carabineros es sumamente relevante, pero la gestión que corresponde propiamente tal a un municipio, y es lo que hemos hecho, es tener una comuna permanentemente limpia, con buenas áreas verdes, con iluminación, generar también iniciativas que sean coordinadas por las propias organizaciones comunitarias. Son ellos quienes mejor saben justamente las necesidades que tienen en su barrio. Evidentemente los requerimientos de un sector pueden ser completamente distintos a otros dentro de la misma comuna. Y lo relevante, a propósito de lo que señalaba Juan Carlos, es justamente estar capacitados de generar un trabajo coordinado, no solo con el resto de las municipalidades, sino con carabineros, con el propio gobierno, es sumamente relevante para que tenga un efecto concreto en la seguridad de la comuna, por supuesto. Bien, escuchaban a Daniel Reyes, candidato del Pacto Chile Vamos. Seguimos en esta ronda con Carol Espinaza, del Partido Social Cristiano Independientes. Un minuto a partir de ahora, Carol. Sí, bueno, la delincuencia cambió, y hoy la verdad es que todas las medidas se quedan cortas. Por lo tanto, lo que hay que hacer, aunque no es deber de la municipalidad, digamos, hacerse cargo de la seguridad, tenemos que ayudar a los vecinos a sentir más seguridad. ¿Y cómo se puede hacer? La verdad es que con estas mismas cámaras, aumentándolas con internet, que no tienen, hay que instalar oficinas de seguridad en las cuatro, o lugares importantes de las cuatro zonas de la Florida, que está dividida en cuatro sectores. Hay que instalar una central de monitoreo que tenga comunicación directa con la policía, y hay que también hacer un trabajo en conjunto con los vecinos, pero también con las otras comunas colindantes, porque lo que no se atrapa en la Florida hay que atraparlo en Peñalolén, en Puente Alto, donde sea, hay que hacer un trabajo en conjunto. También un teléfono de denuncia anónima es relevante, porque también la drogadicción existe y los vecinos no se atreven a denunciar. ¿Cuál es el principal delito que le preocupa en la comunidad? En este minuto están haciendo robos de vehículos y entrando a casas también a través del portón. Así que todo lo que sea necesario, más vigilancia, todas las medidas, todas las buenas ideas son recibidas. Carol Estinaza, del Pacto Partido Social Cristiano. Escuchamos ahora a Paola Romero, del Pacto Ecologistas, Animalistas e Independientes. Un minuto a partir de ahora, Paola. Gracias. Hemos escuchado en múltiples medios el aumento que ha existido de la delincuencia en los delitos de mayor connotación social en el último tiempo. Esto es una realidad en todo el país y en la comuna, claramente ha ido en aumento. A pesar de todas las medidas que, según Daniel, se han realizado en la comuna, claramente te indican que son medidas insuficientes en la prevención. Acá lo que necesitamos hacer es tomar la seguridad en serio, desde la utilización de planes comunales de seguridad, desde ahí hacer los enlaces necesarios. Las personas de la comuna no entienden mucho en qué significan los planes de seguridad y es una forma de la institución que nos da a los vecinos, a las instituciones, a organizarse en materia de seguridad. Eso en la comuna lo hemos visto muy débil y se debe planificar de mayor forma todo lo que es la seguridad. Nosotros proponemos hacer enlaces, enlaces con tecnología, con innovación, con inteligencia artificial para aumentar la prevención en la comuna. De esa manera nosotros vamos a ir desincentivando el delito en la comuna. Muy bien, escuchaban a Paola Romero, candidata del Pacto Ecologistas, Animalistas e Independientes. Vamos con el candidato del Pacto Contigo Chile Mejor, Nicolás Hurtado. Un minuto, Nicolás. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, efectivamente la seguridad, primero que todo, es un derecho. En nuestro primer compromiso con la Florida, las personas están sufriendo bastante. Yo vengo ahora de una reunión de la Junta de CINOS 34D, donde uno de los problemas que ellos relataban es que hay no solamente inseguridad, sino que hay inequidad. No está llegando de la misma forma la seguridad ciudadana a todos los barrios y en particular se nota en el sector surponiente de la comuna y en otros lados. Además tenemos que existe un despilfarro importante de recursos de la municipalidad que podrían ir dirigidos a más inversiones, en este caso en materia de seguridad. Tenemos arriendos millonarios de nuestras dependencias municipales porque no somos propietarios de nuestra municipalidad. Tenemos además que la Florida se ha transformado en una caja pagadora de favores políticos. Tenemos al exfiscal Manuel Guerra, a Felipe Ward, al candidato actual a gobernador Francisco Rego, que se ha dado plata finalmente en amigos y no, en este caso, en lo que estamos necesitando, que es más seguridad. Nuestra propuesta son 150 medidas, está en nicolashurtado.cl. Tenemos 20 específicamente en materia de seguridad. 10 segundos. De las cuales tenemos, por supuesto, más coordinación efectiva, prevención situacional con lo que es cámara, recuperación de espacios públicos, ya más, otra materia. Y, por cierto, más actividades culturales y territoriales para poder evitar los delincuentes del futuro. Bien. Estamos en el debate hoja de ruta electoral con los candidatos al municipio de La Florida y tenemos ahora réplica, espacios de réplica, que son 30 segundos de los que pueden disponer, ya sea para refutar algún punto de otro de los candidatos o profundizar en las ideas que ustedes han planteado. Abrimos la palabra de inmediato. ¿Puedo señalar y que creo que hay una coincidencia ahí? Cualquier esfuerzo que haga el municipio, este o cualquier otro en Chile, desde luego que es insuficiente. Estamos viviendo una crisis de seguridad como no la habíamos visto nunca. Pero me parece sumamente relevante trabajar justamente en un trabajo integrado, ser capaces de integrar justamente el trabajo de la municipalidad, como planteaba incluso Karola a propósito de las cámaras de vigilancia con los sistemas de búsqueda en cargo de caraguineros. Por ejemplo, de lo contrario, tener pórticos de patentes no tendría ningún efecto práctico. Entonces, más allá, te insisto, de cualquier diferencia que pudiera existir, tenemos que saber desarrollar un trabajo de coordinación con nuestras comunas vecinas porque es bastante irrisorio y bastante absurdo para cualquier vecino entender que en los límites comunales de alguna forma el delincuente sale de ahí y no tiene nada más que hacer. A mí lo que me extraña a mí es que Daniel Reyes, siendo administrador municipal por mucho tiempo y ocupando cargos directivos dentro de la municipalidad, a esta altura, en donde hemos visto, no solamente en este último periodo, el aumento, el incremento de la inseguridad y la sensación de inseguridad además, no se hayan tomado cartas en el asunto, siendo la persona que está administrando la comuna, que cuentan con los recursos para haber hecho un montón de medidas, haber tomado incluso recursos regionales como para implementarlo en la comuna. Eso no se ha visto. Sí, la verdad es que la delincuencia cambió, por lo tanto todas las medidas que se tomaron en algún minuto, hoy son totalmente insuficientes. Y yo creo que sí hay que redirigir dineros que han sido gastados tal vez en otras cosas porque eran otras las prioridades. Hoy la prioridad a quien uno le pregunte es seguridad, por lo tanto hay que hacer una inversión importante allí, de golpe, quien quiera que sea que llegue a la municipalidad. Me escuchaban a Carol Espinaza. ¿Nicolás Hurtado? Sí, yo solo quería profundizar en los dos últimos temas que planteé en mi intervención anterior. La primera, coordinación efectiva entre carabineros, entre las policías, finalmente, seguridad ciudadana, y la gente. La gente es la que más sabe lo que está ocurriendo en su territorio, el dirigente, el vecino, dónde están robando, dónde están traficando, dónde hay violencia intrafamiliar. Ese conocimiento tiene que ser enriquecedor para la tarea policial y la tarea municipal. Y lo segundo, abriendo las escuelas, generando monitores comunitarios, más actividades deportivas y culturales. Vamos a evitar, vamos a invitar a los jóvenes a que tengan alternativas para que no caigan en el flagelo ni de la droga, ni del consumo, ni del tráfico. Bien, escuchaban a Nicolás Hurtado. Vamos ahora con Juan Carlos Zurita para cerrar esta ronda. Bueno, nosotros creemos que es importante el apoyo tecnológico. De hecho, un QR, Sebastián, un QR habilitado en toda la comuna también podría ser un canal de comunicación efectiva. ¿Puede reparar? Para poder denunciar los delitos. Podríamos poner una plataforma de denuncia anónima que hace falta hoy día que se revise. Hoy día no tenemos un canal de atención hacia los vecinos donde puedan hacer sus denuncias. Y eso creemos que es fundamental, implementarlo para mejorar la sensación de seguridad de todos los sectores. Creemos que tanto el sector alto de la Florida como los sectores bajos, hoy día tienen acceso a ese tipo de tecnologías que pueden ser aprovechadas. Muy bien, estamos en el debate de hoja de ruta electoral de la comuna de la Florida. Hoy día, candidatos y candidatas por la alcaldía de esa comuna nos acompañan Juan Carlos Zurita, Daniel Reyes, Carol Espinaza, Paola Romero y Nicolás Hurtado. En Radio Pauta, hoja de ruta electoral. Estamos en la 100.5 en vivo, 7.36 en hoja de ruta electoral con los candidatos y candidatas por la alcaldía de la Florida. Juan Carlos Zurita, Daniel Reyes, Carol Espinaza, Paola Romero y Nicolás Hurtado nos acompañan aquí para conversar sobre sus propuestas en distintas materias. Hablamos de seguridad en la primera parte, vamos a hablar ahora de lo que está ocurriendo en materia de probidad, de transparencia también, dado los hechos que han ocurrido a nivel nacional, pero también en la comuna de la Florida en particular. La situación del exfiscal Guerra, por ejemplo, que se ha revelado hace poco, que queda en una situación bien delicada, él en particular, y su apoyo ahí precisamente en el municipio. También los cuestionamientos de contraloría a ciertas contrataciones, entre otros puntos que vamos a abordar desde el punto de vista de las propuestas para tratar este tema. Vamos a comenzar de inmediato. Nuestro formato es de un minuto de respuesta, 30 segundos luego para réplicas. Comenzamos con Carol Espinaza, candidato del Pacto Partido Social Cristiano. Carol, ¿cuáles serían las medidas que adoptaría para enfrentar temas de probidad y de transparencia en la comuna de la Florida? Un minuto a partir de ahora. Mira, yo creo que la gente está justamente cansada de eso de la política, del uso de la política para un bien propio, para una satisfacción personal o de amigos, el nepotismo que existe. Yo creo que cuando tú eres llamado a servir públicamente, en realidad el verdadero liderazgo es servir a los demás y no servirse a uno mismo. Y eso hay que cortarlo, obviamente, con fiscalización. Bueno, llegando, por ejemplo, a la municipalidad, hay que hacer una auditoría, ver qué temas hay de dinero, revisar el tema de las empresas. Por ahí hay temas de construcción de edificios también, donde hay ciertos apellidos vinculados. En mayo creo que hubo una contratación de empleados por un tema político. Todo eso hay que quitarlo porque es la manera de sanear la política para que cumpla el fin para el cual es, que es servir y ayudar a los mejores, a los vecinos. En este caso, cuando uno llega a este cargo, lo que tiene que buscar es que la calidad de vida de los vecinos mejore. Y uno tiene que, con su sueldo, ¿cierto?, arreglárselas, que no es un mal sueldo, y dedicar los dineros para que lleguen a destino. Cada dinero tiene que llegar a destino. Tiempo. Escuchábamos a Carol Espinaza, del Pacto Partido Social Cristiano. Vamos con Nicolás Hurtado, candidato del Pacto Contigo Chile Mejor. Nicolás, un minuto a partir de ahora. Bueno, primero uno no puede evitar partir diciendo que acá la Florida se ocupó como una caja pagadora de favores políticos. Lo que ocurrió con el exfiscal Guerra me parece que es el caso más agravante, pese a que ya tuvimos la contratación ilegal de Francisco Rego, ya tuvimos también la situación del imputado Felipe Ward, y nos parece que lo de Guerra es terrible, porque además, el otro día el alcalde, en Televisión, le mintió a todo Chile, diciendo que el COSOC había sido por su propia cuenta, que él no había participado. Después aparece el acta del COSOC, el alcalde no solamente estuvo presente, lo promueve. Estaba Daniel Reyes como administrador municipal al señor Guerra. Estaban ahí. Todo el acta estaba ahí a disposición de todo. Y le mintió a todo Chile diciendo esto. Entonces, primero que todo, en términos de las propuestas, como decía Carol, acá primero una auditoría, porque hay que revisar aquí no solamente 13 años, en el caso de la exalcaldesa Cati Barriga fueron cuatro años, y miren lo que se descubrió, que hay que revisar hasta los 13 años de esta actual gestión, tanto en la municipalidad como en la corporación municipal, donde principalmente creemos está el principal problema en materia de lo que ha sucedido en términos de despilfarro, en términos de pérdida de recursos. Pero además, otro tipo de políticas, transparencia, cuentas públicas reales, más participación para las dirigencias, sin pensar ni hacer miramientos políticos de ellas. Muy bien, escuchaban a Nicolás Hurtado del Pacto Contigo Chile Mejor. Vamos con Paola Romero del Pacto Ecologistas Animalistas Independientes. Un minuto a partir de ahora, Paola. Mira, en el debate que tuvimos en televisión, ahí lo expuse. Me dijeron que legalmente no podíamos sacar al fiscal Guerra. Sin embargo, vimos que días después de ese debate, él finalmente renunció. Cosa que obviamente esperábamos. Estas situaciones no pueden seguir ocurriendo. Nosotros desde el año pasado tomamos conocimiento que hay funcionarios municipales contratados para hacerle la campaña a Daniel Reyes. Toda esta situación se denunció a Contraloría desde el año pasado y este año, el 22 de agosto de este año, hay un equipo de auditores de Contraloría en la municipalidad de la Florida revisando el uso de recursos municipales. Esto es lo que nosotros no podemos seguir permitiendo en el nuevo periodo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que esto no ocurra? Primero, formar comisiones de ciudadanos floridanos para que revisen los gastos, los ingresos, las inversiones y los proveedores. Lamentablemente, nosotros no hemos enterado de muchas situaciones irregulares y todas ellas han sido denunciadas a Contraloría para que estas situaciones sigan ocurriendo. Bien, he escuchado a Paola Romero, candidata del Pacto Ecologistas, Animalistas e Independientes. Vamos ahora con Daniel Reyes, candidato del Pacto Chile Vamos. Daniel, un minuto a partir de ahora. Sí, bueno, no puedo pasar por alto lo que acaba de señalar Paola. Entiendo que puede ser propio de la ansiedad de una elección, pero acá ha hecho una imputación directa. Yo le ruego que ella haga la denuncia al respecto. Si es que tiene algún antecedente, por favor me deja mi minuto. Y respecto a lo que señalaba el candidato al Partido Comunista, Nicolás Gustavo, efectivamente lo que corresponde es que siempre existe transparencia y prohibidad. Hemos visto casos reñidos y casos asociados a corrupción que van desde el exalcalde Torrealba en Vitacura pasando por el alcalde de Recoleta que incluso estuvo en prisión preventiva llegando incluso a la exalcaldesa de Maipú ¿Y qué ha pasado en la Florida en particular? En la Florida, en los 13 años de gestión jamás el alcalde Rodolfo Carter ni ninguno de sus equipos directivos han siquiera sido citados a declarar en calidad de testigo, de nada. Por tanto, efectivamente eso es una duda que hay que despejar de inmediato. Y respecto desde el punto de vista de las propuestas hay dos cosas que llaman la atención. Se discutió durante muchos años en el Parlamento la ley de responsabilidad de personas jurídicas y no se incluyeron a las municipalidades. Nosotros podemos implementarlo de manera absolutamente voluntaria y además implementaremos un panel ciudadano que justamente observe los gastos que desarrolla la municipalidad. Escuchaban a Daniel Reyes del Pacto Chile Vamos. Cerramos esta ronda con Juan Carlos Zurita del Pacto Izquierda Ecologista Popular. Un minuto, Juan Carlos. Bueno, concordando con lo que ha señalado Nicolás, yo creo que aquí han habido cajas pagadoras de favores políticos y creemos que hoy día eso no puede estar ocurriendo, no debe seguir. Se piensa que quizás la acreditación sea la mejor herramienta que puede llegar al municipio. Con la acreditación nosotros podríamos mantener un municipio con un alto estándar, ¿cierto? el cual puede permitir que mejore la institucionalidad propiamente tal y de todos los estamentos. ¿Qué acreditación, Juan Carlos? Cualquier acreditación, cualquier sistema de acreditación. ¿Algún ISO? No, más que un ISO, algo ya más nuevo. Incorpore también, inclusive, hasta pueden ser clases de ética también que se le pueda dar de mejor forma para que eso no vuelva a ocurrir lo de las contrataciones irregulares y todo lo demás. 15 segundos. Y se está investigando hoy día y que los tribunales tendrán que decidir qué es lo que está ocurriendo. Escuchaban a Juan Carlos Zurita del Pacto Izquierda Ecologista Popular. Abrimos 30 segundos de réplica también para profundizar en este tema. Quiero comenzar yo ya que me interpeló Daniel. Paola Romero, 30 segundos desde ahora. Creo que esto no es ansiedad electoral. Yo la verdad es que en el mes de junio recién me decido a ser candidata a alcalde. La información que yo recibí de funcionarios municipales fue el año pasado. A fines de año me dijeron que todo un grupo de personas estaban siendo contratadas para llevar la campaña de Daniel Rey. ¿Y presentó la denuncia, Pablo? Presenté la denuncia. Son territoriales que se están moviendo por la comuna. En este momento son todos asociados a un partido de Renovación Nacional y otros partidos más. Esto no puede seguir ocurriendo. Daniel lo sabe. Está denunciado en Contraloría. Están en todos los antecedentes en Contraloría. Daniel, 30 segundos para su réplica. Por supuesto. La verdad que no tengo mucho interés en polemizar con la señora Romero. Ella es abogada. Espero que tenga formación jurídica y lo que corresponde acá porque ella está imputando hechos que son constitutivos de delito eventualmente. Lo que corresponde más allá a la Contraloría es hacer una denuncia en el Ministerio Público. Yo esperaría y en honor al título que ella ostenta justamente de abogada es que lo haga. Pero me parece lo relevante justamente trabajar en que existan todos los mecanismos de control disponibles a propósito de lo que se llamaba Juan Carlos procesos de certificación donde se certifican modelos de prevención de delitos que es justamente lo que establece la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas de la cual extrañamente en el Congreso Nicolás Hurtado del partido del pacto Contigo Chile Mejor. Sí, primero que todo decir que nos parece preocupante lo que decía Daniel respecto a que el alcalde nunca ha sido citado partiendo porque el 2019 fue suspendido de su cargo por parte del Tribunal Calificador de Elecciones durante el periodo de un mes pero especialmente porque sabemos con los chats entre Guerra y Hermosilla que Guerra le asegura impunidad a políticos de derecha a cambio de trabajo. ¿Qué pasó después de eso? Finalmente el señor Guerra termina trabajando en la municipalidad. En los chats más allá de los epítetos homofóbicos que son condenables yo creo que lo realmente importante es cuando el señor Guerra dice el alcalde Carter me pidió una reunión secreta. ¿Qué pasó en esa reunión secreta? Yo creo que eso es lo que tenemos que preguntarnos y lo que todo Chile y la Florida en particular tiene que preguntarse. Tiempo. ¿30 segundos más para el resto de los candidatos? Sí, yo lo único que puedo decir es que la verdad que la gente está aburrida de esto. Por eso que cuando uno se decide en este cargo en mi caso mi única queja es que como somos nuevos somos bien invisibilizados la verdad. ¿De qué está aburrida la ciudadanía cuando dice usted eso, Carlos? Aburrida de estas discusiones de corrupción de la derecha y de la izquierda porque ocurre en todos lados en todos los mundos el municipio los candidatos de las municipalidades también ocupan de alguna manera el municipio se ocupa para difundir a sus candidatos eso es parte no sé si decir de la normalidad de las elecciones que no debería ser eso es lo que hay que cambiar yo creo que hay que cambiarlo con gente honesta para poder mejorar y limpiar la política. Juan Carlos 30 segundos para cerrar esta ronda Bueno, quizás fomentar un poco la carrera funcionaria que hoy día que está dejado de lado entonces quizás fomentar más la carrera funcionaria para que desde los mismos institutos universidades se estudie esto de ayudar en un municipio también y se profesionaliza por eso creemos que es importante la acreditación en esa materia que las universidades también debiesen aportar y no estar también enviando como lo que ocurrió con la Universidad de San Sebastián a esos funcionarios a prestar otro tipo de servicios. Juan Carlos Zulita candidato del Pacto Izquierda Ecologista Popular estamos en hoja de ruta electoral en vivo 7.46 de la tarde aquí en la 100.5 con los candidatos y las candidatas para ser alcalde de la Florida en el próximo proceso eleccionario vamos a cambiar de tema dejamos atrás por ahora este apartado de corrupción de casos de corrupción en materia de probidad y transparencia para abordar asuntos bien relevantes sobre salud en particular cuáles son las propuestas que tienen los candidatos y las candidatas en materia de salud sobre todo considerando algunos diagnósticos que hacen vecinos respecto a faltas de horas para especialistas por ejemplo y también los procesos de atención médica en otros recintos más grandes en hospitales vamos a comenzar con esta ronda con el candidato del Pacto Chile Daniel Reyes un minuto Daniel cuál cree usted que es la prioridad en materia de salud en la comuna sin duda las listas de espera son la problemática número uno tú bien sabes que las listas de espera son resortes de los hospitales que a su vez dependen del Ministerio de Salud no dependen ni del municipio de la Florida ni de ningún otro en Chile es sumamente importante justamente que desde los municipios nos obramos por ejemplo integrar la red público-privado como se hizo en plena pandemia que nos permitió bajar esas listas de espera que probablemente en la Florida estén sobre las 25.000 y en ese sentido nosotros como propuesta concreta estamos abiertos justamente a destinar recursos para comprar prestaciones a clínicas privadas en el evento que el hospital no dé abasto porque lo relevante finalmente es que las personas tengan una atención médica no resulta razonable que a nivel nacional tengamos más de 2.500.000 personas en lista de espera y sobre 300.000 en lista de espera quirúrgica Daniel ¿de dónde salen los recursos para financiar esas prestaciones? Se hizo en la municipalidad en el año 2016 naturalmente después producto de la pandemia los recursos se tuvieron que redestinar pero efectivamente el municipio está en condiciones de a lo menos hacernos cargo de las patologías más urgentes por ejemplo en materia traumatológica prótesis de caderas eventualmente audífonos personas que tienen problemas de audición o bien oftalmología pero lo relevante es una declaración de principio estar abierto a integrar la red pública con la red privada de salud muy bien muy bien escuchaban a Daniel Reyes candidato del pacto Chile Vamos vamos ahora con Paola Romero candidata del pacto ecologista animalistas independientes un minuto Paola mira falta en la comuna un CESFAM o falta en el fondo también mejorar la gestión en tema de salud hemos recorrido los CESFAM y la verdad es que en infraestructura están bastante están bien montados sin embargo hemos visto fallas en la atención y en la gestión finalmente para mejorar la sensación que tienen los usuarios de esos lugares ya falta informar por ejemplo cuando se vence el plazo de las garantías GES no existe esa conexión entre las personas que están esperando la ayuda digamos y se les pasa los plazos no se les informa no se coordina por lo tanto hay gente que se muere esperando entrar por el GES a alguna de las patologías lo importante de acá es que los recursos se utilicen se aumente la dotación de personas en los CESFAM y también mejora la atención al cliente eso es sumamente importante tiempo escuchaban a Paola Romero candidata del pacto ecologistas animalistas e independientes vamos con Juan Carlos Urita candidato del pacto izquierda ecologista popular Juan Carlos nuevamente lo vamos a volver a repetir aquí hace falta la acreditación nuevamente en los sectores de los CESFAM en los sectores de salud también justamente falta para que para que esto vuelva a generar una sinergia un poco más mucho más eficiencia porque es importante la acreditación en salud porque es importante para mejorar los procesos que todo sea como corresponde mejorar los sistemas también informáticos quizás pudiese ser también la solución y no también estar amarrados con a veces paquetes de software que son impagables o que no se pueden nuevamente mejorar optar un poco a la modernización desde el mismo municipio bien escucharon a Juan Carlos Urita del pacto izquierda ecologista popular vamos con Nicolás Hurtado del pacto contigo Chile mejor un minuto Nicolás muchas gracias yo no puedo dejar pasar la oportunidad de mostrarles un poco un volante que están repartiendo ahora el equipo Daniel Reyes en la Florida en la cual si se puede apreciar gasta la mitad del espacio más que hablar de él o hablar de sus propuestas porque la verdad está vacío en hablar de nosotros en hablar respecto a mí al partido etcétera finalmente una campaña del terror y por qué lo planteo en materia de seguridad porque de salud porque ya también la gente nos está diciendo si ustedes ganan saca al médico de domicilio si ustedes ganan saca al médico en el barrio cosas que son completamente mentiras y que obviamente alguien lo está instalando ahí no sé quién será específicamente tenemos muchas especulaciones pero ahí claramente alguien lo está instalando y eso primero decirles que es mentira el programa médico de domicilio se mantiene y se mejora el médico en el barrio también se mantiene y se mejora sale en nuestro programa porque nosotros sí tenemos un programa que está en nuestra página web que lo pueden descargar y después decirnos cuando ganemos oiga cómo vamos con esta medida en segundo lugar como decía Paola un décimo SESFAM porque el desarrollo inmobiliario lo que ha desarrollado lo que ha logrado es que mucha gente llegó a la Florida y tenemos colapso en algunos SESFAM donde llegaron todos esos edificios que están matando la calidad de vida en los barrios entonces hay que hacer un décimo SESFAM entre otras cosas escuchaban a Nicolás Hurtado candidato del Pacto Contigo Chile Mejor y cerramos esta ronda antes de las réplicas con Carol Espinaza del Pacto Partido Social Cristiano Carol, un minuto Sí, la verdad que salud mental hay que incorporarlo lo mismo que nutrición tuvimos antes problemas de desnutrición en los niños hoy tenemos problemas de obesidad no solo en niños en jóvenes hay que incorporarlo hay que también traer programas especializados al adulto mayor kinesiología alimentación movilidad y hay algo clave acá uno no puede eliminar al privado hay un convenio tengo entendido con una clínica yo creo que se puede extender este convenio con otras clínicas hay muchos municipios yo tengo contacto con municipios que tienen mucho más recursos que están dispuestos también a colaborar con la comuna de la Florida y uno también puede traer especialistas médicos y hay algo súper fundamental en la atención de los SESFAM a veces se atiende poca gente porque los médicos toman mucho café entre medio hay que decirlo o los funcionarios se toman se toman un eterno desayuno y no atienden adecuadamente a los vecinos eso hay que mejorarlo esas pequeñas medidas pueden permitir que tengamos mejor salud para los floridanos escuchaban a Carol Espinaza del Pacto Partido Social Cristiano cerramos este segmento de salud con 30 segundos de réplica para quienes quieran responder o profundizar en algunos temas Daniel solamente señalarle a Nicolás que me da la impresión de que se siente un poquito ofendido porque yo señale que él es militante comunista si eso es así es un hecho de la causa por tanto no creo que lo debieras tomar como una ofensa y respecto a lo que señala el médico a domicilio te vas a tener que hacer cargo de tu propia historia porque tú Nicolás justamente señalaste que médico a domicilio médico en tu barrio eran a tu juicio y repito textual listas de supermercado por tanto efectivamente que bueno que hayas cambiado de opinión y que bueno que te comprometas a respaldar una iniciativa que creamos justamente con la gestión de Rodolfo Carter y desde luego que queremos proyectar hacia adelante escuchaban a Daniel Reyes del Pacto Chile Vamos Juan Carlos Juan Carlos Urita del Pacto Izquierda Ecologista Popular a partir de ahora 30 segundos bueno lo que sí nos gustaría mantener sería justamente el médico rescate de las motos esas que llegan a la casa del vecino con el 14-16 hoy día a todos los florianos para que puedan llamar en caso de emergencia eso nos gustaría mantener como medida y programas de salud mental por sobre todo también creemos que es importante llegar a todos los vecinos tanto adultos como menores lo otro es que también tampoco hay muchos especialistas en cuanto a menores cuando sufren accidentes en los colegios y eso creemos que es importante también mejorar Juan Carlos Urita del Pacto Izquierda Ecologista Popular ¿Caro? no, no, no porque yo creo que vas a querer replicar así que bueno, vamos Nicolás Hurtado 30 segundos de replicar Pacto Partido Chile no tengo en ningún caso una vergüenza el de decir cuál es mi partido de hecho lo soy lo digo en mis redes etcétera lo que yo cuestiono es por qué una candidatura gasta tanta plata porque por Dios que Daniel Reyes gasta mucha plata en esta campaña la cantidad de palomas la cantidad de bolsas que andan entregando las tortas en los clubes de Hurtomayor y en este caso un volante que habla la mitad del volante de mí o sea me parece extraño ¿quién finalmente está financiando esto? ¿dónde está saliendo tanta plata? y además mal utilizada porque no habla de propuestas no habla de ideas y sobre la lista de supermercados la verdad es que me parece una vergüenza porque aquí el problema es que se le da muchas cosas que se iban a hacer con las ventas de terrenos municipales ese es el motivo por el cual yo dijeron la lista no por el fondo en detalle de las propuestas vamos con 30 segundos para ir cerrando esta conversación Carol Espinaza por supuesto yo creo que en la comuna han habido muchas cosas buenas que hay que mantener y reforzar y aumentar yo creo que lo que ha ocurrido cuando tú ya llevas mucho tiempo en el poder por decirlo de alguna manera te relajas y te olvidas de los propósitos reales por eso que cuando se inyecta sangre nueva uno trae muchas propuestas médico domicilio es excelente a mí me salvó la vida mi madre muchas veces el doctor en tu barrio muchos proyectos que hay que seguir utilizando lo que hay que olvidarse es tal vez un maltrato cuando no piensas de la misma manera yo creo que esas son tiene que ver con educación y eso también hay que cambiar y cerramos con Paola Romero del pacto ecologista animalistas e independientes Paola mira coincido con los demás candidatos en el sentido de que se debe mantener todo lo que es médico en domicilio médico en tu barrio son buenas iniciativas buenos proyectos que favorecen a los vecinos finalmente llega la ayuda a los vecinos yo creo que lo que insisto en esto es que hay que mejorar la gestión nos hemos encontrado en el consultorio de los SPAM de la comuna que la atención al público o al paciente es muy ahí tenemos la insuficiencia y ahí tenemos que colocar medidas que ayuden a evaluar la atención al paciente finalmente bien bien ustedes han escuchado aquí en hoja de ruta electoral a los candidatos y candidatas a la alcaldía de la florida juan carlos urita del pacto izquierda ecologista popular daniel reyes del pacto chile vamos carol espinaza del pacto partido social cristiano paola romero del pacto ecologistas animalistas e independientes y nicolás hurtado del pacto contigo chile mejor a los cinco gracias por haber venido a radio pauta gracias por estar con nosotros